de las informaciones en cuanto a lo que tiene que ver con la situación que estamos viviendo sanitaria en la República Dominicana, habla que de los días de cuarentena habla de 164 casos confirmados de la pandemia 93.390 y en cuanto a lo que tiene que ver con las muertes reportadas 1648, los casos recuperados 65.285 y hay que llamar la atención, yo no sé ni cuántas veces, yo le dije a una persona el otro día, mira hay que tratar hasta de no decirle más nada a la gente en ese sentido, el que quiera violentar su protocolo, que lo violente, si usted es hijo y su papá y su mamá se lo permiten, usted lo puede hacer, usted lo puede hacer, si su mamá y su papá le permiten eso, usted lo puede hacer, porque cuando salga el muchacho para la calle y busque y se contagie, va a llegar directamente para el papá y su mamá, hay algo vital que yo lo tengo como miren, como norte, en cuanto a lo que tiene que ver con esta situación difícil que nosotros estamos viviendo en la actualidad, le digo cuál es, que aquel se contagia del COVID y se queda igualito, su organismo le responde como debe ser, pero entonces viene al familiar que ese irresponsable fue y la llevó a su casa y viene y le da a la mamá y por consiguiente la madre se lo pega al padre y mueren los dos, usted sabe lo doloroso que es, que por usted salir a buscar el virus se le muera lo más grande que existe, no hay nada más grande en la vida, no existe, no es mi padre, no existe nada más grande que eso, ah bueno, el papá, la mamá y los hijos si usted tiene hijos, no hay una cosa más grande que eso, usted no tiene hijos, no va a incluir esa parte, pero para los que tienen hijos y usted pierde a su mamá y a su papá como hay mucha gente, mucha, pero usted no se puede imaginar cuánta, muchísima gente que ha perdido su papá y su mamá por esta situación, usted no lo sabe porque a usted no le ha tocado, pero siga dando su vuelta, normal, ya yo, siga dando su vuelta, yo cuando veo gente normal de compuesta, ay mire, siga dando su vuelta, que no hay problema con eso, siga dando su vuelta, normal, usted la sigue dando la vuelta, para que usted lo sepa, aquel no le pasa nada y aquel viene y se muere y usted muchas veces, muchos nos hemos preguntado y por qué se muere aquel, por qué se muere y por qué este no, como usted no sabe cómo su organismo va a reaccionar, porque ahí es que está la lotería, para que usted lo sepa, por eso el comentario de esta mañana, en este último día de este mes de agosto, la lotería es que si yo me contagio, no sé cómo va a responder mi organismo y si usted se contagia, puede ser que a la semana muera, entonces el que quiera seguir a la calle, normal, dando su vuelta, hágalo, porque ya no se le puede decir a la gente más nada, porque ya con gente grande no se puede, entonces eso era lo que yo quería decir respecto a esa situación, eso era lo que yo quería decir, una situación complicada y una situación difícil en ese ámbito, quiero decir, quiero interrumpir el comentario, porque hay gente que desde temprano nos ha estado llamando, nosotros tenemos inconvenientes desde la semana de arriba con el aparato telefónico que nos permite sacar las llamadas al aire, no hemos podido lograr, como productora y conductora de este espacio, de que sea arreglado el teléfono, no ha habido manera de que yo haya podido lograr eso, entonces para la gente que nos ha estado llamando yo le doy a abrir, pero no hay forma de comunicarme porque parece que hay un problema técnico que impide que yo pueda escucharlo a usted, ni siquiera entra la llamada, entonces para el que me está mirando y ha estado llamando y comunicándose con nosotros, no es que nosotros no queremos recibir llamadas, es que tenemos problemas técnicos con el teléfono que el técnico nuestro de esta planta televisora no ha podido resolver, en algún momento determinado cuando se resuelva el problema yo con muchísimo gusto yo les voy a decir porque miren, no hay manera de que yo pueda recibirla, ustedes ven, si pasa en un momento determinado pues ojalá que pueda entrar alguna llamada, para nosotros sería un privilegio enorme poderlos escuchar a ustedes iniciando formalmente esta semana de trabajo, entonces todo lo que uno puede decir en ese sentido, ya yo quiero cubrirlo esa parte, no quiero decir absolutamente nada en ese sentido, no quiero decirlo absolutamente nada, porque ya se le ha dicho a través de todos los medios de comunicación, habidos y por haber sobre esta situación que está pasando no solamente en el país, sino en el mundo completo, y si todos no aportamos nuestro granito de arena, de manera lamentable no vamos a poder hacer absolutamente nada, yo quiero en esta parte del programa colocarles a ustedes este reportaje, porque quiero compartir con ustedes este reportaje, porque es sobre la base de una situación muy penosa y muy difícil sobre las sanciones a los padres que no protegen a los menores de edad, Nuria realizó esto que me pareció a mí como medio de comunicación de vital importancia, y yo quiero compartirlo con todos ustedes, a todos los padres que estén mirando el programa a esta hora de la mañana, vamos a ponerle atención a esto. ...porcada y con signos de tortura, agredió sexualmente a la niña de dos años, de que la niña había sido vendida por su madre a un compadre. El asesinato y la violación la semana pasada de la niña de nueve años, Liz María Peguero, a manos de Starlin Francisco Santos, alias El Panadero, de 40 años en Santo Domingo Este, representa a uno de los cientos casos que ocurren en nuestro país. ...diplomáticos, comunicadores e hijos de políticos han sido condenados por la justicia por abuso sexual a menores de edad, algunos incluso contra sus hijastras, como el caso de la niña Yari Nelis Dominguez Rijo, ocurrida el año pasado en la comunidad de Villahermosa de la semana, violada y estrangulada por Francis Polo Mateo, de 25 años, quien además dejó una nota escrita con la sangre de la niña en la pared. En la gran mayoría de los casos, los victimarios, que en este caso son los padres, el padre y la madre, fueron víctimas en un momento. Entonces ellos normalizan esa familiaridad que se da entre los vecinos, por ejemplo, entre los familiares, por ejemplo. Muchos de estos casos ocurren por negligencia de los padres, como sucedió a finales del año pasado con la niña Yansis Rodríguez, de 4 años de edad, que fue raptada de noche y sus padres no fueron en su busca hasta el mediodía del día siguiente. O como el caso más reciente de Elis María Sánchez, de 9 años de edad, de la ensanche Isabelita, engatusada por un hombre mayor, amigo del padre, que prometió un celular para conseguir abusar sexualmente de ella y posteriormente matarla, desapareciendo su cadáver en un saco que lanzó al mar Caribe. Aunque estos padres consideran que no hubo negligencia de su parte, otros dudan de esto. Nosotros lo hicimos metade hace dos o tres meses. Lo hicimos metade, le dimos un poco de confianza y abusó de la confianza. ¿Estás acusando de que los padres fueran un poco negligentes en juego de la niña? No, 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 eso no. Eso es falsa alarma de la gente, porque tú sabes que la gente pone siempre de mal. Su madre ha narrado ante los medios de comunicación todo lo que hizo antes de encontrar que su hija de 9 años no estaba en la casa y no es hasta el final de la tarde cuando empieza a preocuparse. Yo me despierto como en eso de las 11 porque me entró una llamada, me pongo a hacer oficio, a recoger, voy a mi negocio, abro, salgo a alguno cuanto más quiera, le quemas sin falta. La niña chiquita me dijo, mami, mi María está arriba jugando. Ya cuando él, como a la tarde, me dice, él no sabe nada de la niña porque yo pensé que ya él sabía de largo de la niña y él pensó que ya yo sabía de la niña. Recibimos en nuestro programa una denuncia de una niña de la provincia de Independencia de 9 años que quedó embarazada, que empezamos a investigar, pero que cuando intentamos indagar mejor de cómo ocurrieron los hechos, dejaron de colaborar. Estos descuidos están tipificados en el Código Penal como abandono del menor y acarrean además multa y prisión. Pueden haber sanciones incluso de dos años de prisión para los padres descuidados, para los padres que abandonan a sus hijos y los dejan a su suerte. Hay situaciones que se podría pensar que los padres son copartícipes o cómplices del abuso sexual, aceptando dinero a cambio de los permisivos que puedan hacer y no denunciar. ¿Cómo ocurrió en el caso de la niña de tres años de edad en el municipio de Vallaguana? Violada por el presidente mayor de la Armada Dominicana, Edison Domínguez Peña, quien pagó por la niña la suma de 50 mil pesos a la madre, que ahora se encuentra también en custodia. Desde años y años y años atrás, los padres entendían que los hijos eran un medio para ellos estar mejor. Fíjate que hay comentarios de voy a tener muchos hijos para que ellos me mantengan. Cosas tan sencillas como esas pueden darnos una ilusión, pueden darnos una pista de lo que pasa en la cabeza de estos padres. Según las estadísticas del 2019 de la Procuraduría General de la República, el número de denuncias de agresión sexual contra niños y niñas fue de 313, debilación sexual 388 y de seducción a menores de 359. Uno de los grandes problemas que ocasionó precisamente la reforma procesal penal aquí en el año 2002 fue el que el código proveyera a todos los agentes del sistema de las posibilidades de soluciones alternativas de los conflictos. Situaciones que en realidad son abuso sexual, que en realidad son explotación sexual, terminan siendo denunciadas como forma de seducción de menores con el fin de obtener algún tipo de acuerdo extrajudicial para evitar la judicialización del ofensor. Pero ante la ley, la violación, abuso o seducción a un menor de edad siempre debe ser perseguido por la justicia, aun cuando los mismos padres dejen de lado la denuncia por un beneficio de algún tipo, cosa que muchas veces sucede. El Ministerio Público tiene la obligación legal de actuación, es decir, no puede delegar esa labor ni puede dejar de hacerlo. Cualquier acuerdo que haya traspastidores por el dinero o por cualquier otra influencia o presión sobre los familiares de la menor o del menor, evidentemente que no puede influir en la persecución del delito. Pero no solo castigar a los pederastas, pedófilos, es la solución. Una en la parte de la cura de este mal debe partir de un sistema de gobierno integral que ataque las raíces del problema con educación y salud mental. Desde el 2014, la Organización Panamericana de la Salud estableció que el 20% de la población dominicana sufre de trastornos mentales y que los factores de pobreza en ciertos sectores de la sociedad no les permiten el acceso a tratamientos psiquiátricos. Como país debemos urgentemente hacer programas de concientización y de orientación, capacitación y formación a las familias en las comunidades socioeconómico vulnerables. Porque urge y las noticias lo evidencian. Hay un tema de educación no solamente hacia los niños y las niñas, y cuando nos referimos a la educación sexual no está solamente referida a la prevención del embarazo, que termina siendo el debate ese, ¿no? Estamos hablando también de tomar las medidas correspondientes en todos los ámbitos para que los propios niños y niñas puedan protegerse. Y para finalizar y demuestra lo que hemos venido estableciendo, fue apresado en el Distrito Nacional Carlos Julio Almonte Aquino, acusado de violar a su sobrina de nueve años de edad repetidas veces. Y Mari Almonte Aquino, madre biológica de la menor, acusado de explotación sexual, ya que permitía el hecho. Al final, no podemos decir que estos casos pasan porque los padres se vuelven permisivos y prefieren pretender no darse cuenta, pero la verdad es que son más los casos donde esta situación se presentan que lo deseado. Cuando se comience a ver a los padres como cómplices por inobservación de la protección que requiere todos los niños y niñas, comenzaremos a ver una baja de casos significativamente. Ustedes vieron eso, nosotros lo hemos querido colocar hoy lunes, iniciando formalmente esta semana de trabajo. Porque hay muchos papás que durante todos estos días, ese ha sido el pan nuestro de cada día, todo esto, por eso yo quise colocarle esto, por la importancia que reviste. Y nosotros le hemos puesto todo eso sobre la mesa. Y hemos escuchado a los papás, mire, la Policía Nacional evitó una marcha de los familiares de la niña Liz María Sánchez. Primeramente, hay una situación difícil con lo que tiene que ver con la pandemia. Y segundo, ellos le dicen a la autoridad, nosotros queremos una respuesta, nosotros queremos una respuesta, que nos busquen a nuestra niña. Y yo como madre le voy a decir una cosa. Si yo me descuido de mis hijos menores de edad, yo tengo una responsabilidad como madre de velar por el cuidado de esos niños menores de edad. Entonces, aquí hay muchísima gente que no le pone atención a los niños y después le quieren, en los campos dicen, le quieren meterlo mucho a la autoridad. Me disculpan, yo con eso no transijo. Usted tiene una cuota de responsabilidad y la autoridad tiene una cuota de responsabilidad, pero la suya que lo trajo al mundo es mayor. Usted no puede tirar a los muchachos desde que amanece para la calle y después decirle a la autoridad, di que, ay, búscame a mis muchachos, búscamelo, que se me perdió, que se me desapareció, búscame a mis muchachos. Porque hay una responsabilidad, tanto del padre como la madre, en igualdad de condiciones. Porque hay papás que piensan que la madre, no. Usted tiene un 50% como papá y la madre tiene un 50%. Tienen que velar por la seguridad, la alimentación, la protección de ese menor de edad. Por eso dicen, los abogados, cuando tú vas a tratarle cualquier tema, lo primero que te preguntan, ¿hay hijos? Sí. ¿Cuántos? Tres. Menores. Porque el trato es diferente. Porque si hay un conflicto, hay que velar por la salud mental de los niños, porque son vulnerables. y hay que cuidar eso. Usted como papá, se levanta, los muchachos son los que abren la puerta, salen a la calle, a la vuelta, y usted viene dándose cuenta de que a las 3 de la tarde, usted, usted, le digo algo, usted es una irresponsable. Entonces, usted tiene que cuando uno ya ha mostrado ese nivel de irresponsabilidad para la protección de menores de edad. Entonces, uno viene y no le... ¡Eh! Y cuando tú encuentras la autoridad, ¡Eh! ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me es mi muchacha? Hay una responsabilidad por parte de la autoridad. Pero si la autoridad ha investigado y todo indica que la niña estuvo en esa zona, es porque fue lanzada al mar. Porque la investigación dice que la niña, los perros amaestrados dicen que la niña estuvo ahí, en la zona. Es decir, que coincide la primera versión que ahora él cambió, porque los perros dicen que la niña estuvo ahí. La autoridad tiene un punto también. Usted tiene un proceso de investigación. Y esa autoridad es humana igual que usted. Tiene una guía. Y la guía lo llevó ahí. Y hay una persona que está presa. Lo único que tiene que hacer la autoridad es demostrar que esa persona es el responsable. O no. Tiene que demostrarlo. Y ese señor, en un proceso, va a demostrar si es culpable o es inocente. Cuando digo culpable, porque él no quiere declararse culpable, él va a demostrar, por sobre todas las vías, que él es inocente. Pero él va a tener que probar que él es inocente. Eso no es que él diga, yo soy inocente. No, él va a tener que probarlo. Y la autoridad le va a tener que probar a él que él es el culpable. Entonces, con todo lo que se está viviendo en la actualidad, eso se ha colocado hoy en este espacio, Diario 16, no de manera fortuita. Eso es para que los papás aprendan a que sepan que hay un grado de responsabilidad con la protección y el cuidado de los menores de edad. ¿Y qué conlleva cárcel de hasta dos años? Por la irresponsabilidad de los padres. Todo eso que se dijo ahí, en ese reportaje. Miren que el más reciente es el del individuo ese, bandido, que se mostró al final, de apellido Aquino, que violó a su sobrina. Y lo grande del caso era, ¿cuál? Que la madre lo sabía. La niña estaba siendo utilizada para explotación sexual. Usted puede creer que una madre coja a su niña y hasta el propio tío la viole. Quiere decir que esa madre no está en sus cabales. Y quién sabe qué tipo de estupefaciente puede utilizar. Porque yo no creo que una persona en su sano juicio puede hacer eso. Eso tiene que ser una persona que tiene eso. Hay que hacerle exámenes. De todos los tipos de exámenes. Psicológico, a ver si utiliza o no alguna droga. Porque normal no puede ser. Porque solamente de imaginarlo, eso es horrible. Y yo siempre he dicho, y no me voy a cansar de decir, que eso que nosotros estamos viendo en los últimos tiempos es el pan nuestro de cada día. Esos son de los casos que están llegando y que llegan a los medios de comunicación. Eso pasa todos los días en los barrios de la capital. Diario. Muévase en un barrio de la capital a los centros de uñas. Vaya a un centro de uñas para que tú veas. Está la muchachita sentada. Y le dice, ¿Qué tú haces aquí? Mi mamá me mandó. ¿A qué? ¿Y cuántos años tú tienes? 12. ¿Y a qué? Ay, a ponerme uñas para que la vean en la calle pensando que una muchacha adulta con 12 y 13 años. 12 y 13 añitos colocándose uñas y poniéndose, si no tienen el pelo largo, colocándose pelo postizo para salir por ahí. Ya ustedes saben, y el que se equivocó, que ese otro expediente también. Aquí hay muchísimos enfermos, muchos tígeres enfermos. Que como son niñas menores de edad, se la llevan no sabiendo que usted hace eso hasta que haya una denuncia. Cuando hay una denuncia, ya usted sabe que es para la cárcel que va. Porque todo aquel que tenga relaciones sexuales con una menor de edad, va preso. Va preso. Que no le quepa a nadie la menor duda. Entonces nosotros tenemos que ir cambiando ese patrón que nosotros estamos teniendo. Nosotros estamos teniendo un patrón que se da en esos barrios, que eso no es fortuito, eso no es de día a hora. Eso es vete para la calle y búscatela. Y después vienen esos papás a decirle a la autoridad, búscame mi muchacho, búscame mi muchacho que se me perdió, búscamelo. Por eso yo voy a ser drástica con estos comentarios que estoy haciendo a ustedes. Aquí ha llegado la hora de comenzar a someter a la justicia, no solo al violador. Aquí hay que someter a la justicia sobre la base de eso, de que las muchachitas salen y que no tienen control ni protección por parte de los padres y hay que hacer un expediente a los papás también porque ser una partida de irresponsables. Y después quieren decirle a la autoridad búscame el muchacho, búscame el muchacho, búscamelo. Y no lo protegen y no lo cuidan. Usted como papá trabaja, usted como madre trabaja, pues usted tiene que independientemente a cualquier cosa ver quién es que va a proteger a esos niños, quién es que lo va a hacer, de qué forma se va a lograr, cuáles son los mecanismos que se van a establecer. Entonces, cuando usted lo haga, usted tiene calidad de enfrentarse a una autoridad y quererle decir búscamelo, búscamelo, búscamelo. Una mamá que una niña salga y abra la puerta a las 8 de la mañana y le den las 3 de la tarde y ella se dé cuenta que a las 3 de la tarde no está su niña, si yo soy autoridad la someto a la acción de la justicia por irresponsable y por charlatana y por sinvergüenza. Vámonos al corte que eso me da bastante coraje. Vámonos al corte, regresamos de inmediato con muchas informaciones de interés que compartir con todos ustedes. ¡Gracias!